Buenas noches, vamos a 317 de 365. Fui colocando uno sobre otro sin orden ni concierto, pasiones, deseos, gemidos y besos. Sentado en la nada de tu ausencia, esperando tu regreso. Vino la tormenta y me hice trueno, gritando de rabia en el infinito del cielo. Me mezclé con el aire y en el angustiado gemido me hice viento. Me degrané en lágrimas de nube, sí, esperando tu regreso, haciéndome amargo llanto, desde las nubes al suelo. Allí, empapados de olvido de ti, quedaron pasiones, deseos, gemidos y besos. Nos vemos mañana.